Hola, bienvenidas al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión te voy a compartir unas lindas ideas de outfits con botines. Un calzado que seguramente la mayoría de las mujeres estaremos usando esta temporada. Los podemos encontrar con o sin tacón. Es un calzado muy versátil. Te verás hermosa y moderna. Estaremos viendo muchos modelos y diseños para temporada de otoño-invierno. Los puedes usar perfectamente con tus vestidos o faldas. Los pantalones de mezclilla son ideales para usar con botines. Puedes ponerte diferentes modelos y colores. Unos botines estampados harán el juego perfecto con tu outfit. Los botines que terminan en punta añaden elegancia y estilo a un look. Para un look casual, elige los botines planos o con tacón pequeño. Hay muchas maneras de combinar unos botines. Se ven fantásticos todos los modelos y diseños. Los botines con tacón harán que tu atuendo se vea más elegante. Sigue viendo para obtener ideas de looks con botines. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Hasta un próximo video!